Y ya nos encontramos acá con Carlos Astrubal Padín, uruguayo de corazón con más de 25 años en El Salvador, jugador estrella de aquel Acajutra de ensueño que nos tuvo en la Liga Mayor y nos dio tantas tardes gloriosas. Padín, eres del Comité Deportivo de Acajutra y en estos momentos ustedes vienen a comprobar que esta cancha va a ser reglamentaria. ¿Qué le podemos decir a los televidentes? Bueno, que sí, buenos días antes que todos y sobre todo estoy contento porque hemos tomado las medidas oficiales y la cancha va a estar apta para ser tomada en cuenta por la federación, para equipos federados, ya sea en tercera, en Liga de Ascenso. Ojalá podamos tener rápido un representante en esa categoría. Y desde ya agradecer a la alcaldía, a todo su consejo municipal y al señor alcalde, porque estamos haciendo realidad una obra que hace años la queríamos tener y esperamos que ahora podamos cumplir con eso y realmente salgan buenos equipos positivos para la ciudad de Acajutla. Padín, como entrenador de la escuela de fútbol y de nuestros representantes de la Liga Media, ¿qué comentarios de esta obra, de estos impuestos del pueblo que hoy están haciendo realidad este sueño? Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, la gente no puede ocultar las cosas y realmente ahorita la obra se está haciendo. Tengo muchísimos años, como tú dices, de vivir en Acajutla y muchos lo habían prometido y hasta ahorita realmente se está viendo el trabajo, ya es una realidad prácticamente. Hoy veníamos a tomar nota de las medidas porque teníamos ciertas dudas y realmente nos han convencido de que va a tener las medidas mínimas oficiales para jugar. Y como te digo, es algo que le han dado al pueblo de Acajutla, la juventud, sobre todo, otra puerta de esparcimiento para que se alejen de los malos pasos y logramos mejorar la ciudad de Acajutla. Claro que sí, amigos evidentes, estamos con Padín y nosotros seguimos recogiendo más impresiones de este monumento al deporte en Acajutla. Esta es la línea final de la calle. No, por ahí llega. Por ahí llega, por ahí llega. Ahí llega. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos.